Soy Juan José Florian Valencia. Ciclista paralímpico, mucho man. En el año 2011 fui víctima de un artefacto explosivo cuando hacía parte del Ejército Nacional, donde sufrí múltiples amputaciones, perdí la visión de mi ojo derecho y quedé con una disminución auditiva. En el año 2011 fui víctima de un artefacto explosivo cuando hacía parte del Ejército Nacional. A verraquera, con las ganas, a pedalear por sus sueños, a ponerle mucho coraje porque las metas no se logran solas y uno no trabaja por ello. Les envío un abrazo cortico con la mejor energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!